I already know what my sense is. Lamentablemente en el país continúa imperando una violencia que arranca la vida de infinidad de personas, en un momento en el que no existe un respeto por la vida del otro y se elimina todo sentido empático. Noticias trágicas inundan los días como el caso reciente de la mujer encontrada asesinada en la carretera a Tancoco. Se trata de Itzel Marbetancourt, de 24 años de edad quien tenía más de un mes de haber sido secuestrada y fue encontrada el día de ayer sobre la carretera, en el norte del estado de Veracruz. El secuestro y asesinato de Itzel ha provocado conmoción en el estado, ya que fue ejecutada porque su familia no tuvo la posibilidad de reunir la suma millonaria que pedían los captores. El hallazgo del cadáver fue reportado este sábado a las autoridades por pobladores, el panorama era desolador, Itzel tenía los ojos vendados, señales de violencia y disparos de arma de fuego. Gabriela Marbetancourt, la madre de Itzel, pidió perdón a su hija a través de su cuenta en Facebook por no haber podido reunir el dinero para pagar su rescate. Perdóname hija porque no trabajé lo suficiente para poder pagar tu rescate y te dieron muerte. Hija, te amo, descansa en paz Itzel Mar. Perdóname por no haber tenido suficiente dinero para pagar. Un beso mi amor Dios te reciba con los brazos abiertos y tu papi Ramón Marbetancourt, se ayudé a llegar al reino de los cielos. Perdóname hija porque no trabajé lo suficiente para poder pagar tu rescate y te dieron muerte. Hija, te amo, descansa en Posted by Gabriela Marbetancourt on Saturday, December 15, 2018. Han pasado solo 16 días del nuevo gobierno, encabezado por el morenista Cuitláhuac García, y ya han sido asesinadas casi medio centenar de personas en el estado, 15 de ellas mujeres. Con información de Proceso, Tribuna, Facebook y La Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.